Esa laguna ya tiene años estando aquí, esa laguna contamina, ya tiene muchas cosas que no da tener aquí en este barrio. Mira, es una calle, aparece una calle y está relleno, está todo agua, contamina todo ahí, de todo ahí. La laguna cambia de colores, como color marrón todo, y no hace nada por sacarla, nadie. ¿Y por qué te preocupa que esté esa laguna ahí? Bueno, porque tengo muchos sobrinos, hay muchos guachos acá y contamina eso, eso contamina. Hace mal a una salud acá, hay muchos chicos y está mal que esté eso. Tienen que hacer algo para poder cerrarla o no sé, rellenarla, sacar esa agua que está ahí. ¿Y sabe si es muy profunda? Sí, debe tener un metro de profundidad eso. ¿Por qué crees que todavía no se ha solucionado el tema de esta laguna? Porque no le dan bola, obviamente, porque no lo quieren hacer. Por eso no lo hacen, porque las cosas de acero lo pueden hacer tranquilamente. Hacen otras cosas en otro lado y corte que en este barrio lo olvidan. Bueno, acá también tienen basural cerca. Sí, ese basural también contamina, digamos, quema cosas del hospital, de toda esa gilada, quema y tira un humo negro, un humo negro que hace mal acá también porque hay muchos bebés. En la empresa 9 de julio. En la empresa 9. Hay muchas cosas malas que van a ir. ¿Y cuando llueve acá, qué pasa con las caras? Se inundan, no sé, yo vivo ahí y se inundamos. Lleva un poquito, lo mismo le entra agua. Lo mismo. ¿Y cuando no llueve también está el barro este que hemos visto? Sí, el mismo barro, sí, obviamente, porque los carreros vienen del fondo y hacen más barro y lo siguen manteniendo el barro, lo siguen manteniendo y no se va el barro nunca. Y el tema del combustible, ahora que empieza a hacer frío, ¿qué usan? Gas, garrafa. No sé, hay algunos que usan gas, pero no hay gas natural acá, allá en el frente no hay gas natural. Acá compran garrafa, todo. Y algunos carbón, para mantener el frío, porque hace frío también. Por lo menos le andé un poquito de bola con haciendo un cordón, pero bueno, lo han dejado un poquito, ya olvidó, le han hecho el cordón y no le han hecho más nada. Claro, se sigue con barro, digamos. Lo han seguido diciendo así nomás. No hay luz en este barrio, no hay nada de luz. Este barrio está oscuro a la noche, nada de luz, nada. La única parte que hay de Luguay en la esquina, cuando salí, cuando entrá, nada más.